Ahora estamos haciendo un trabajito técnico, donde estamos usando la parte frontal y paritales derecho e izquierdo, y también hacemos con pecho, así mismo, y entregamos con borde interno y en peina frontal, derecho e izquierdo. ¡Vamos! ¡Ay, qué vale! ¡Ay, qué vale! ¡Hombre, hombre! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tiene que saber con el pecho también! ¡Tiene que saber! Porque le van a dar un mierda todo. Tiene que saber resolver. ¡Sigue, sigue! Eso se llama acción de partido. ¡Acción de partido! Todo lo que usted está haciendo es una acción de partido. El problema es tuyo. ¡Ay, policía! ale... dale... 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 ��... pof... pp... ¡cof... p... Chau, madre.